Después de un tiempo trabajando en mi lenguaje, en los tonos de mis videos y su contenido, puedo ver claramente que no estamos obteniendo la respuesta que ustedes y yo necesitamos para seguir adelante. Por lo mismo decidí separarme un tiempo de las redes, tiempo de introspección que usaré para rodearme de mi familia y las personas que siempre me han inspirado a crecer y reinventarme una vez más. Mi gran equipo de liderazgo, a quienes agradezco su infinito apoyo, seguirán operando de manera regular en las empresas que están a su completo servicio. No sé cuándo regresaré, pero cuando lo haga, será para mantenerme al servicio de ustedes, lo cual siempre ha sido el propósito desde un inicio. Gracias por todo. Hasta pronto. Carlos Muñoz Analicemos su lenguaje corporal. Llegó un momento de hacer un alto en el camino y ver hacia dónde queremos transitar. Cuando arrancamos, nuestra idea era muy sencilla. Vamos a analizar con la finalidad de aprender, pero siempre desde el respeto y empatizando, pero descubriendo los mensajes que nuestro cuerpo manda, el cual no sabe mentir. En esta entrada vemos a alguien que, por la forma en que se expresa, le falta aire al terminar las palabras. Es un mensaje para él difícil y le está costando poder transmitirlo. Eso es lo que percibimos. El movimiento de sus manos es algo normal, puesto que es un líder y ha trabajado en ello y está tratando de marcar el mensaje. Continuemos. Crear un canal de comunicación que nos ayudara a gritar a los cuatro vientos que sí se puede emprender y, de esa forma, potenciar a miles de emprendedores. Esa meta se ha logrado. Sé que el personaje de Master Muñoz fue disruptivo. Punto importante. El tono de voz, la forma en que lo expresamos, nuestros movimientos, las pausas. Si observas, hay pausas en este discurso y eso te hace percibir la dificultad de este mensaje que está tratando de mandar. Pero en ocasiones también se volvió ofensivo, frívolo y superficial. Es algo que está pensando, que lo ha estado pensando y que obviamente no le dio resultado como empresa. No estamos viendo su parte humana porque hasta este momento del discurso es su parte racional la que lo está trabajando. Sin embargo, nunca escapa la parte emocional. Seguramente la veremos. Pero quiero que tengas claro que cuando estás pasando por un momento difícil solemos estar muy conectados con la mente. Pero hay un subconsciente que es la gran parte de nuestro ser que es el que tiene nuestro mensaje verdadero. Él está hablando desde el personaje y esto no es criticable. Esto es parte de su trabajo. No me identifico. Por lo tanto, desde hace algunos meses me he planteado la necesidad de evolucionar. Esto es verdad. Tiene una necesidad de evolución. Esto lo estás sintiendo. Y cuando hablamos de una necesidad de evolución él ha estado mucho en la parte de liderazgo, en la parte material. Y cuando habla de una necesidad de evolución está hablándolo desde su parte emocional, desde su parte espiritual. De cambiar profundamente. ¿Me despido hoy de ustedes? En lo personal. Quien lo asesoró en este discurso. Cuando no enfocas el rostro y enfocas su pecho, su espalda, otras partes del cuerpo, pero no el rostro, haces que no fluya la conexión con el personaje que está expresándose. Pero eso es parte de sus asesores. Para entrar en un proceso largo de introspección. Este tipo de mensajes en el que quitamos el rostro, esta es una sugerencia. Ustedes saben que durante muchos años se ha asesorado a empresarios y a políticos y ahora lo hago con ustedes. Cuiden mucho. Es muy importante el rostro. No tengamos miedo de lo que estamos expresando. Más si se pretende que este mensaje sea emocional y directo. Este tipo de tomas hace que pierdas contacto con el que está hablando. Y si realmente él quiere transmitir lo que está sintiendo, debería de aprovecharse lo que expresa su rostro. Pero sé que el día que lo haga, lo haré para seguir trabajando por ustedes. Es un discurso de nuevo con la parte racional. Lo que sí hemos rescatado de la parte emocional y de la esencia es que necesita evolucionar. En eso me quedo. Esta otra parte es el personaje nuevamente. Emprendedores que mueven este mundo hacia adelante. Hasta pronto. Y bueno, queda en sus manos la interpretación de este mensaje. La finalidad es aprender, comunicarnos de una manera efectiva y clara. Y eso es muy importante y todos podemos aprender de todos. No hay nadie mejor que otro. Y debemos empatizar al interpretar y no clasificar entre bueno y malo, sino simplemente descubrir eso que estamos viendo en el otro en nosotros mismos. Me imagino que este líder debe estar pasando por un momento fuerte de acomodo de las situaciones y de un balance que mi intuición me dice tiene que ver mucho con sus finanzas y el desarrollo que tuvo su empresa. Y en lo que invirtió en una marca personal. Eso es lo que yo interpreto a través de la percepción de lo que me proyectó. Pero a mi punto de vista sí tendría que trabajarse más el contacto humano y eso es exponer tu rostro y exponer lo que sientes. Sobre todo que sí percibo esa necesidad de decir algo que no esté tan estructurado y cuidado. Más desde su esencia es como esa necesidad, esa búsqueda, pero muy probablemente también el equipo que lo tiene acompañado muchas veces cuando escuchamos a nuestros asesores tratando de proyectarnos entre redes mejor, pues perdemos la esencia. Así que les recomiendo a todos los líderes que trabajan exponiéndose ante el auditorio, que está muy bien que escuchemos a los asesores, pero nunca te olvides de escuchar tu esencia y tu voz interna. Y esa no te permite alejarte de tu misión y de tu propósito, que si lo tienes claro, transmites mucho mejor. Les dejo de tareas, si tú me lo permites, en que revises cómo cierras tu ciclo, ya sea semanal, mensual, anual, en tu vida y cómo evalúas si lo que has estado haciendo hasta ahora te ha funcionado. También te dejo que investigues qué personaje has creado, porque todos tenemos un personaje. Seamos padres, madres, maestros, políticos, empresarios, profesionistas, todos tenemos un personaje. No permitas que ese personaje se robe tu vida. Conecta constantemente con tu esencia. Y de esa manera, jamás vas a perder el rumbo. Déjame en la caja de comentarios, qué te deja de aprendizaje este mensaje, con qué te identificas con este líder, qué descubriste en ti al ver este video. Y si quieres más videos de este tipo, dale click aquí. Me interesa mucho leer tu opinión. Mi nombre es Blanca Mercado. Hasta pronto.